¡Hola! Soy Keru Bere y te doy la bienvenida al episodio número 34 de Trirunfando en Sunlight Tide. Sí, estamos aquí con Cira. Lily Durango acaba de entrar en la lista de honor. Siempre recordará el día en el que leyeron su nombre entre los... Ay, otra vez. Siempre recordará el día en el que leyeron su nombre entre los de los mejores estudiantes. ¡Ay, sí! Como mi mabe, muy bien. Cira va al trabajo. Monty va a hacer la colada. Max Durango acaba de usar una sillita. ¡Ay, sí! Se sentó a hacer pis. Muy bien, Max. Pues juega con Fufú, por favor. ¡Ay! ¿Hiciste o no hiciste? Sí, está haciendo. Y después vas a jugar... Bueno, cántale a Fufú. Y luego vas a... Fufú no, Kuki. Vas a jugar con Kuki. Ya llegó Cira al trabajo. Bien, Cira. Vamos, vamos contigo. Clarisa está esculpiendo. Ella viene de la escuela. Me gustaría mucho cambiar de maquillaje, pero no sé qué... A ver. Momento, porque me pongo mal con todo esto. Me gustaría mucho cambiar de maquillaje, pero no sé maquillarme bien. Seguro que si me maquillase yo, acabaría pareciendo un payaso. ¿Seguro? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cómo te llamas, amiga? A ver, aquí está. Tú. Aquí. Y luego acá. No, mentira. Te hacen el trabajo. Aquí. Nuevo maquillaje para Eleonor Waterson. Hacerse cambio radical. Ofrecer cambio radical a Eleonor Waterson. Bien. ¿Qué quiere hacer aquí? Hacer cosquillas a Max. Sí. ¿Qué más quieres? Charlar con Lily. Quitamos esto y ponemos este. Sí, los dos son prioridad. Y creo que hoy es el cumpleaños de Max. No estoy segura. Déjenme ver. No, todavía no. Bien, bien, bien. Porque quieren hacer una fiesta y no entiendo el por qué. Chequemos esto. Me gustaría mucho cambiar. Ah, eso ya está. Lily. Ah, va al bistro. Va de excursión. Pensé que volvía de la escuela. ¿Tú en qué estás? Ponte a estudiar la lógica. ¿Tienes algún libro? Tiene fantasmas. Tiene entorno mugriento. Vamos a ponerlo a estudiar. Leer algo no. Ponte a practicar ajedrez. Eso siempre viene bien. No leas ahora. Ya deben de llegar para limpiar tu casa. Tú no te preocupes. O al menos eso espero. Monty está haciendo la colada. Tarjeta de felicitación. Uy, es verdad. No la hemos colgado. Y quiere repararlo. ¿Por qué? ¿No lo has reparado? Ya lo reparaste, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? Ah, porque está haciendo la colada. Qué bello es, Monty. Bien, Monty. Tú estás en eso. ¿Y aquí qué pasa? Higiene. Bueno, pues bañate. Y después te me vas al festival de otoño, de invierno, de primavera. De primavera. Bueno, aquí al festival. ¿Dónde está? Aquí al festival. No. No, no. No. Bueno, sí. Aquí. A ver, pues. Visitar. ¿No dice visitar? Oh, pues. Pues quiero que lo visite. Visitar. Aquí el centro. ¿Qué es? Visitar. Festival de verano. Verano, verano. Estamos en verano. ¿Y con quién estaba ahorita con Cira, que va a empezar a hacer un cambio de maquillaje? Bien. ¿Y el maquillaje lo quieres para diario o lo quieres para la noche o sea, cómo? ¿Quién es un maquillaje? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien. Vamos a cambiarle el maquillaje a la amiga Eleonore. ¿Qué tenemos aquí? Nuevo maquillaje para Eleonore. Maquillaje. A ver, Eleonore. Vamos a ponerte un maquillaje coqueto. Es que no veo por sus gafas. No muy marcado para que no te veas así muy locochona, muy yetona. En unas pestañas coquetas. No te quedan. Estas no te quedan. Entonces un delineado que suavice tu mirada, que te haga ver dulce. Estos. Estos que son... No, no, mentira. Es un poco a la mitad. No sé, algo que le endulce la mirada podría ser algo así. Y al mismo tiempo se le intensifica. No creo, la verdad. No me queda muy bien. Ay, pobrecilla, pequeña amiga mía. Caíste en mis garras. Un poco de chapita, ¿por qué no? Se la ponemos en este tono. Vamos a quitar la intensidad. Ahí. Algo así. Ajá. Pobrecilla, no se ve tan sexy como yo hubiera querido. Esto. Aquí. Y vamos a ponerle un poquito más opaco. Algo así. Que se vea bonita, guapetona. Creo que las sombras no me convencen mucho. A ver. Sombras. Sombras. Nada más. No, sí. Me convencen mucho. Pero hay que intensificarle un poquito más. Así que se vea coqueta. Y ya estufas. Ahí tienes tu nuevo maquillaje. Si eso es todo lo que querías. Me gustan los sims que tienen iniciativa. Ya llegaron a limpiar la casa. Ya llegó el que limpia la casa. Me gustaría cambiar de maquillaje bien. Sí, creo que le gustó. Otro. Tenemos muchísimo en común. Enhorabuena. Has completado un nuevo cambio radical. Nuevo maquillaje para Eleanor Watterson. Ahora haz una foto para tu catálogo. Sí, señor. Vamos. Cira, que te quede mona la foto. Acaba de muy bien. Enhorabuena. Cira ha recibido el título de especialista en lunares del Ayuntamiento de Sunlight Tights en reconocimiento de su valiosa aportación al colectivo laboral. Tómale la foto. Tómale la foto. Eh... Ahí está, ahí está. Alguien está echando locuras. A ver. Ojalá, ojalá me salgas bien, eh. Ojalá. A ver, chequemos de una vez. Si no, te tomamos otra. Ver imágenes. No salió. Güepu. Pues, pedir que pose. Presentación amistosa. A ver, entonces. Bien, Cira, la gente está hablando de las habilidades. Muy bien, muy bien, Cira, muy bien. ¿Qué novedades de hoy? Herramientas profesionales con valor de cero. La foto del nuevo aquelaje será transferido en tu catálogo de Cira, pero no la vi. Ver imágenes. No, no salió. No podemos. Con esas imágenes no podemos. A ver, amiga mía, queremos tomarte una foto. Otra foto ya se va. Pues, nada, como estás en el trabajo, vas a tener que practicar el carisma nuevamente. Aquí no, porque te miran. Vente al baño. Cambiar. Admírate un rato. Después te miras. Después te emperifollas. Después practicas un discurso sobre la paz mundial. Bien, bien. Pues, tenemos a Cira que pudo trabajar, lo cual me pone muy contenta porque ven que luego se me bloquea este juego y demás. Entonces, eso es genial, Lili. Está... Ay, no, 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 no. No quiero ir contigo, Lili. No quiero ir contigo, perdóname. Bien, Monty, vamos a poner esta foto del festival. Vamos a ponerla aquí. ¿Muros? Aquí, que todo el mundo la vea. Que todos se enteren que fuimos al festival y lo pasamos genial. Aquí. Uy, uy. Ahí. Vamos a echarle un vistazo. Me encanta, me encanta. Sí, muy bien. Un retrato familiar muy lindo. Y tú sigues trabajando. ¿Tú estás haciendo la colada? Espera, creo que no la hiciste. Creo que no la hiciste. Sí la hizo. Es lo máximo, mi Monty. Es divino. ¿Y tú, mi pequeño, en qué estás? Sigues con Fufu. Nadie te presta atención, ¿verdad? Monty, no te vas al festival. Quiero que metas a Max. Ah, pero su papá está ahí. Su papá debería de limpiar el vacín. ¿Llegaron a limpiar nuestra casa o no? Ya no supe. Aquí, meter a Max en el parque antes de irte, por fin. Ah, sí, sí, mira, ahí está. Está intentando limpiar, pero no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Pasar la ropa a la secadora, para que se le cumpla su deseo de la colada. ¿Por qué no puede pasar por la periquera? No se puede limpiar. Bueno, la silla alta. A ver, vamos a tratar de cambiarla de sitio, a ver si eso ayuda. No, es que ahí está perfecta. No sé cuál es el problema. A mí me gusta ahí. Me gusta mucho, pero si a ti no, la ponemos de este lado entonces, mientras tanto. Hacia acá. A ver qué le parece. Ahí. Muros, porque no veo bien. Ay, no, ahí se ve muy mal. Ahí. Uy, pero se ve como que está castigado en el rincón. No, ahí está bien, perfecto. Ya, a ver si puedes limpiar nuestra casa, por favor, te lo agradecería mucho. Muchísimo, como no tienes una idea. ¿Vamos? Ay, no le di la acción. ¿Dónde está nuestro pequeño Max? Ahí está Max, bien. Bien, Max. Bien, bien, bien. ¿Ya puedes limpiar? Ahí va, mira, ahí está, ahí está. Está en eso, está en eso. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas a todo esto? Eh, Rufus. Hola, Rufus. Sí, muy bien. ¿Tú en qué estás? ¿En eso? Pues yo creo que hasta que mejores la habilidad. Y después, nada, eso lo tiene que hacer Rufus. Ay, pero en caso de que no tú vacíalo. No, no, vamos a ver si Rufus lo hace. Lili, deja ahora mismo ese cuchillo. Lili, no, eres muy joven. Aún hay solución, piénsalo. Enhorabuena, Sira acaba de mejorar su habilidad de carisma al nivel 4. Muy bien, Sira. ¿Y sigue en el trabajo? Tiene hambre. A ver, comer en restaurante. Sí, vamos a mandarla a que coma en el restaurante y que cumpla esa oportunidad. La cosa es, ¿dónde está el restaurante? Aquí, 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 aquí. Comer aquí a solas. Sí, vete a comer. ¿Qué quiere? Servir una comida casera en una fiesta. Nope. Dar una fiesta tampoco. Alcanzar, sí. Bien, ¿tú? ¿Tú qué deseos tienes? La colada. Vamos rápido, haz la colada. ¿Qué pasa con Max? No se dejó atrapar. Haz la colada y luego, eh, atácalo con la garra. Sí, ataca a Max con la garra y te vienes y lo pones aquí. Después te me vas al festival, insisto. Necesitas trabajar, necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque así es la vida. Visitar el festival de Sunlight Tides y tú sigues ahí chambeando duro y bonito, ¿verdad? Perfecto, mi Clari. Uy, tirones. Mira, ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi. Ya vemos más progreso. Max, deja eso porque te van a llevar al parque para que juegues. Bueno, al mini parquecito para que te entretengas un rato. Ahorita juegas con Cookie. Yo le digo, uf, uf, estoy loca. Bien, bien, bien. Tú tienes mucha hambre, pues ya vas a llegar, tranquila. Los cocineros infantiles tienden a convertirse en maestros de cocina al llegar a la edad adulta. Es importante que empiecen desde pequeños. Oh, muy bien. Es que fueron al bistro. Ah, pues a lo mejor se encuentra su mamá ahí. Sí, vamos a ir a vigilar a tu hija. Checa que se esté comportando en la excursión. Sea una buena madre. Tú, ¿qué tal? Todo perfecto. Vas a necesitar bañarte. Así que te vamos a mandar a una ducha rápida. Ducharse. Lili Durango ha conseguido un recuerdo de su excursión al bistro. Sí, Lili Durango acaba de ver... Perdón, acaba de volver de una excursión que nunca olvidará. Sí. Lili va muy bien en la escuela. Ha conseguido matrícula. Lili es lo máximo. Lili se lo ha pasado fenomenal en la excursión al restaurante. Genial. Y vieron que con hacer la tarea lo único que tiene que preocuparse Lili en realidad es por socializar. ¿Y ya? ¿No es genial? ¿Ah? ¿No es divino coger la ropa limpia antes de que te la ganen? Antes de que te la gane el nuevo... ¡Miren! ¿Se acuerdan que la televisión estaba encendida? Bueno, pues ya descubrí quién la prendió. Nuestro amigo el Nomo. ¿O cómo te llamas? ¿Duende? Cambiar de nombre a Dentón. Bueno, pues Dentón estaba viendo la televisión. Perdóname, Dentón, te la pagué. Soy tan maligna. Ahora sí, Monty. Ahora sí, te me... Ah, no, no, mentira. No lo pauses. No es necesario. Te me puedes ir al festival. Ya viene Lili de la escuela. Hola. Vámonos al festival a que trabajes. Aquí, 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 aquí. Visitar el festival. Y vámonos con Lili que está volviendo de la escuela y quiero que coma y experimente. Experimente mucho, mucho, mucho. A ver, Lili. Ahí va nuestra Lili. Qué bella es, Lili. Se parece un montonazo a su mamá. Y mira cómo me gusta este mundo. Sunlight Tights me fascina. Me fascina. Está divino. Que hubiera una mezcla entre Sunlight Tights y Bridgeport, pero no tan a lo antiguo como Riding Hakes. Ay, no sé pronunciar ninguno de todos, ¿verdad? Soy tan chafa. Vente a comer. A ver, comer sobras de queso a la parrilla. Parece que aquí he terminado. Serán... ¿Cómo que has terminado? Mira esto. Beber todavía sirve. Límpialo primero antes de comer. Antes de comer. Y después ya te comes sobras de queso a la parrilla. Max, estás en el parque. Bien, pues ponte a jugar con el lábaco. Y luego vas a jugar con el espejo. Lili ya llegó. ¿Lili puede jugar con él? No. ¿Puede hacer algo con Max? No. Ay, qué pena. Vaya, pero si es ir a Durango. Increíble que hayas venido aquí. No vas a pagar... No, no vas a pagar. Te invitamos, por favor. La mejor carta de la ciudad. Promociona el restaurante con tres Sims diferentes. Y va a ganar cimoleones. Pues le damos a que sí. Bien, pues vámonos al parque. No, ven aquí y cámbiale el atuendo. Mentira, Max. Necesidades no hemos visto. Bueno, pues está medio pilas, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a... ¿No hay interacciones disponibles? Coger a Max. Bueno, que primero juegue con Max y luego que lo tome. Jugar con Max y luego coger a Max. Lili, límpiame eso, por favor. Si eres tan bella y tan amable. Aquí tienes un bote. Lo hubiera hecho yo. ¿Sabes qué? Lo hago yo. Te vas a perder mucho tiempo. Monty Cordero decidió disfrutar del aire libre. Bien, Monty. Y vas a actuar por propinas. Acróbata, actuar por propinas. Bien, Monty. Bien, bien, bien. Sira de Durango vio un caballo. Acaba de comer. Oliver tiene disponible un trabajo de cazafantasmas. ¡Fuera de aquí, Oliver! Báñate y vete a trabajar. ¿Qué más? Aquí. Otro trabajo. Dos trabajos. ¡No, no lo cierres! ¡Qué burra soy! Ya ni modo. Lili, ¿quién puede ser? ¿Misiones para ti? No, gracias. A ver, responde al teléfono. Después te lo comes. Comer queso a la parrilla. No. Conchale. Responder al teléfono. Ahí. Y luego comer queso y luego limpiar. Ahí está. ¿Y dónde dejaste? Búsqueda del tesoro. No. Y luego, ¿dónde dejaste el jugo este malo? Aquí, aquí, aquí. Lo voy a tomar. ¡Oh, más teléfonos! ¡No, hombre, no, hombre! Estoy en la locura total. ¡Ah, no va a ir! ¡Oh! Pausa esto. A ver. ¡Ahí sí va! ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. Entonces, pausemos nuevamente. ¿A quién le suena el teléfono? ¿Tú dónde estás? ¿Eres tú al que le suena? Veamos. Ignorar llamada. ¿Cómo puede ser que diga el fulano que limpió nuestra casa? Y es mentira. Mira, tiene entorno mugriento. Mejorar entorno. No entiendo. Tú vas a venir aquí. Tú vas a terminar con eso. Necesidades. Energía, vejiga, higiene, hambre. Pues nada. Te me vas a usar esto. Y vas a echarte una siesta en la mecedora. Sí. Vámonos, vámonos. Vámonos a la mecedora. Esto te va a ayudar. Echarse una siesta. Lili. Lili desayunando. Tú te vas a ir a trabajar. Y tú vas a venir. Sí, bien, perfecto. Creo que tengo todo. Estudiar. No, gracias. Ahora no. Despacio, Lili. Despacio. Clarice, me voy a revisar una buena escultura. ¡Uy! Muy bien. A ver. ¡Uy! La podemos usar, ¿no? ¿Verdad? Solo es una escultura. ¡Oh, qué bonito! Ha realizado una buena escultura. Trona Tragaldavas. En madera. Su valor es de 196 simoleones. No creo que se pueda usar. Déjenme ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se podrá? Es que eso estaría fenomenal. Vamos a hacer una pequeña prueba. No, no se puede. Ah, sí. No. Ver y poner nombre. No, pues no se puede. ¿Y no la puedes vender desde ahí? No. A ver. Vamos a venderla entonces. Sí, ahí está. Necesidades de mi Clarisa. Ahí las tenemos todavía, más o menos. La casa está limpia. Aquí, al parecer. Pero acá es otra historia. Bueno, parece que el baño está sucio. No, pues no. Tú. Tú. Muy bien. Es un poco tarde, pero quiero que lleves al pequeño. Ay, ay, ay. Baja. Quiero que lo lleves a algún lado, mi Sira. No quiero que se quede tanto tiempo en casa. Estoy ya. Este es su trabajo. A ver, necesidades. Tienes que usar el baño. Chispas, chispas. Pues mire, y no vació esa cosa. Lo sabía, lo sabía. Ir hasta aquí. Sí, ir hasta aquí. Y puedes dejar aquí a Max. Deja a Max. Usa esto. Bueno, pues ni modo. Alguien tiene que vaciarlo. Lo vacías. Y, y, Lili. Lili. Tarea. Hazla rápido en la multitud. Hacer los deberes. Y vente a experimentar, por favor. Vente a experimentar. Ah, es su recuerdo. Vamos a ponérselo en su recámara. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Dónde podremos? Bueno, que haga los deberes acá arriba. Ven. Ir hasta aquí. Automático. Salir corriendo. A ver si puede hacer los deberes aquí en su escritorio. Que eso estaría genial. Ay, mi Lili. Que diga mi Clarice. Está bien cansada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con él? Ahorita te mandamos a que salgas con tu bebé. A que des una vuelta en el carrito, ¿no? Que lo tiene él. Sí. Vamos. No, es que está en traslado. No se puede ahorita. A ver, Lili. Eh, hacer los deberes. A ver qué tal. Ay, me encanta. Y vamos a poner esto aquí. No va a poder hacer deberes después. Le va a estorbar. ¿No tienes otro sitio en el que podamos poner tu recuerdo del bistro? Aquí, 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 ahí lo vamos a dejar. Más 56 simoleones. ¿Por qué? Cero de dos fantasmas. Fantasmas, tienes que acabar con ellos, tienes que acabar con ellos, cuesta lo que cueste, ya no puedo más. Ah, es voz de hombre. Fantasmas, tienes que acabar con ellos, cuesta lo que cueste, ya no puedo más. Bien. Aquí hay un fantasma, aquí hay un fantasma. Van a ser dos. Eh, hablar, desterrar con el desterrador de almas. Aquí hay otro. Se le va a olvidar. Ah, y aquí está. A ella primero. Desterrar y luego desterrar. ¡Coño! Destier... Desterrar. Dije, conchale, perdón. Discúlpenme, disculpen mis groserías. Ir hasta aquí. Tengo suficiente espacio para usar el... No tengo suficiente espacio para usar el desterrador de almas en pena. Puede que la diplomacia sea una alternativa viable. ¡No! ¡No! Lo voy a poner a dialogar con ellos. ¡Oh, qué mal! ¡Qué bien! Bueno, pues nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, saludar. Saludar. Y tú da una vuelta con Max. Ir de paseo con Max. Saludar. ¿Por qué no las puedes saludar? No entiendo. Vamos rápido. Tú, Lily. Ya acabó. Perfecto. Vamos a ponerla a investigar. Investigar pociones aquí. Es descubrir poción. Vamos a ver si Lily... Que diga si Fufu. Está parada o sentada. Sentada. Tiene que estar parada. Acaba de ver un fantasma. Acaba de ver un fantasma. Acaba de ver un fantasma. Oliver tiene disponible. Oliver, haz lo que te pido, por favor. ¿En qué está a interrumpir? Vamos con Oliver. Necesito estar ahí pilas pilotas. Tú estás echándote una siesta. Tú sigues trabajando. Y ya me dio el tiempo. No, por favor, dame un segundito más. Es que no me puedo colgar más con estos episodios. Si no, no me va a dar tiempo. Insisto, no me va a dar... ¿Por qué no puedes hablar con ella? Saludar. Hablar sobre vida plena. Tranquilizar sobre seres queridos. Amistoso. Sí, pedir una guerra de hermosas. A ver qué dice. Esto nos va a tomar mucho, mucho tiempo. Van a ver que sí. Tú. Vas de paseo. Tú. 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 La música. Eh... Convencer de seguir adelante. Ella está muy enojada. Bueno, jueguen a las almohadas y luego la convences, por favor. Tú cuando despiertes, ¿podrías ayudarnos con Max? A ver. Déjenme mandarles de una vez, porque si no esto va a ser una locura. Una locura. ¿Dónde está Max? ¿Podemos ponerlo aquí? No, no puedo. Necesito tomarlo. Max. Max. Ah, Max está de paseo. Oh, bien. Entonces tú cuando despiertes, come algo. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y vas a comer sobras de queso a la parrilla. Mentira. ¿Qué puedes servir de cena tú? Que no mucho, ¿verdad? Ah, pues comer queso a la parrilla. Ni modo. Tú, Lily, sigue experimentando. Tú vas con tu mamá y vámonos contigo. Con Oliver Durango. Ah, mentira. Voy a dejar este episodio hasta aquí. Es verdad. No puedo colgarme más. Ahí está Oliver. ¿Lo logrará? ¿Logrará convencer a estos fantasmas de que se vayan sin tener que usar el desterrador de almas? Pues lo veremos en el siguiente episodio. Los quiero un montonazo. Por favor, cuídense. Y muchísimas gracias por ver este video. Adiós. No, 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 no